hola que tal amigos gracias por estar en línea con su canal vallenateando con eddie en esta oportunidad hablaremos de mamá vila que está cumpliendo años cuantos años cumple te invito para que te quedes hasta el final del vídeo y comenzamos hoy está de cumpleaños mamá vila la mujer que trajo al mundo al artista más representativo del folclor vallenato diomedes díaz es por ello que se ha convertido en una persona muy querida entre los amantes de la música vallenata feliz cumpleaños son 84 4 años? 83 83 Dice mi abuelo, yo la veo de menos, yo la veo de menos edad. Dice que nació en el 40. Nos sentimos muy felices, muy contentos, porque usted está cumpliendo años, porque la refunta vida. Amén. Ay, sí. Gracias a Dios. Que me ayudaron a dar mi vida. Amén. Amén. Estamos aquí con mis nietos, que la queremos mucho, de todo corazón. ¿Por qué me quiero ir? ¿Por qué? Ahí en Carrizal. Aquí lo dejo de mis tías. Está mi tía Chama también que está cumpliendo años. Bueno, un saludo con mucho amor, aprecio y cariño para todos los que me estiman.